para ese es un juego de cartas de tentar a la suerte muy muy sencillo y que tiene muchas variantes que aparecen en la página web aunque en el reglamento sólo viene una variante de juego se basa en una baraja que es piramidal tiene frutas pero es piramidal por números es decir hay una carta con el número 1 2 cartas con el número 2 3 cartas con el número 3 hasta 10 cartas con el número 10 con esta con este planteamiento los jugadores tendrán que ir intentando la suerte podrán sacar una nueva carta o plantarse y cuando consigan una pareja puntuarán y pongo mala cara porque los puntos son malos aquí no hay ganador sólo hay un perdedor el que llegue a un límite de puntos según el número de jugadores tengo aquí el despliegue por ejemplo para tres con tres jugadores el límite son 21 puntos el que llegue a 21 puntos perderá por cierto tengo esta carta al revés se baraja todo el mazo de pares se quitan cinco cartas sin ver al azar para que sea más difícil contar cartas y cada jugador recibirá una carta boca arriba este jugador ha recibido un 1 este 1 8 y yo he recibido un 5 vale en el turno el jugador puede hacer dos cosas robar una carta del centro golpear que se llama o bien retirarse plantarse cuando un jugador se retira se lleva la carta de todos los que están en la mesa más baja vale y esos son puntos es decir si yo ahora mismo me retiro me llevo esta que es más baja como carta de puntuación un punto estoy más cerca de los 21 para perder la otra opción es de entrar a la suerte golpear es decir coger una carta de aquí levantó la carta y si no es una pareja no pasa nada se queda conmigo para el siguiente jugador le toca este tiene dos opciones o plantarse por un punto o arriesgarse malo será que le vuelva a salir uno de hecho imposible porque sólo hay una carta de valor 1 así que no puede ser levanta la carta y sale otro 10 vale no importa aunque la tenga yo no es una él no monta una pareja así que ahí se queda este jugador puede plantarse por un punto o a arriesgarse vale levantamos y sale un 2 bueno bien me toca a mí ojo con esto porque hay 5 cartas de 5 y hay 10 cartas de valor 10 aquí hay una ya vale si yo me planto ahora me planto por un punto si no me planto me arriesgo voy a levantar carta y me salió un 5 he formado una pareja cuando formó una pareja se acaba la ronda me llevo una de las cartas de pareja como punto 5 puntos si me hubiera plantado me hubiera llevado uno o sea que peor estoy mucho más cerca de los 21 puntos y el resto de cartas las retiramos volvemos a repartir cartas volvemos a descartar otras 5 y seguimos jugando cuando alguien llegue al límite de puntos máximo en este caso con tres jugadores como decía son 21 ese será el perdedor y se acaba la partida de pares